El 20 de febrero de 1952 nace Elsa Bornemann en el barrio de Parque Patricios de la ciudad de Buenos Aires. Se recibe de maestra y más tarde de profesora de letras. A los 18 años publica Tinketinket, su primer libro de poemas destinado a las infancias. Luego lanza infinidad de cuentos que se vuelven clásicos dentro de las escuelas. En 1975 publica Un elefante ocupa mucho espacio, que narra la historia de un grupo de animales que decide realizar una huelga porque se resiste a vivir encerrados dentro de un circo. Un relato a favor de la libertad, la amistad, la solidaridad y la justicia. Este libro es prohibido por la dictadura. En 1981 escribe Mil grullas, una historia de amor enmarcada en las secuelas de la bomba atómica caída en Hiroshima. Su acercamiento a la literatura juvenil llega en la década del 90, con el libro de los chicos enamorados y Socorro, 12 cuentos para caerse de miedo. Su obra más popular. En 1991 publica Los desmaravilladores, donde cuenta la historia de una niña, hija de desaparecidos, a la que le restituyen su identidad y la ayudan a reencontrarse con su familia biológica. Elsa Bornemann inventó lenguajes, jugó con el absurdo, los mensajes cifrados y el disparate. Murió en mayo de 2013 a los 61 años. La sala de lecturas para adolescentes de la Biblioteca del Congreso Argentino lleva su nombre.